Muy bien, teniendo que ver con este último punto, vamos a escuchar ahora a Oscar Alfredo Ruggeri, campeón del mundo, te escuchamos Oscar. Bueno, buenas tardes para todos. Yo pensaba que ser jugador era ir, cambiarse, jugar al fútbol, irme a mi casa y estaba todo bien. Después de todas estas gráficas, uno dice que lejos estaba de todo esto. Pero qué bueno es ser jugador de fútbol, pero qué malo es ser exjugador de fútbol. Bueno, lo digo porque conozco muchísimos jugadores de los que me tocó debutar en Boca en la época del 80. Conozco muchos jugadores que hoy están pasando por momentos muy difíciles. No tienen la posibilidad, que por ahí tuvimos algunos que por la suerte de jugar en selección o en equipos importantes, seguimos ligados de alguna manera al fútbol. Les agradezco, diputado Vargas, Daniel, que lo hemos hablado con vos mucho de qué podíamos hacer por toda esta gente. Siempre me preocupó el tema de los exjugadores porque siempre me encuentro, hablamos, charlamos y no le encontramos una salida jamás o una posibilidad de una puerta abierta para tanta gente que dimos tantas alegrías porque nos abrazan, porque nos piden una foto en la calle, porque seguimos siendo ídolos de muchísima gente pero estamos excluidos de todo esto. Entonces por eso les agradezco, te agradezco Vargas y ojalá que todos los diputados tengan la posibilidad de darnos a nosotros esta ley, que tengamos una obra social digna todos los exjugadores, que tengamos una posibilidad mínima los exjugadores, teniendo en cuenta que nos vamos de nuestras profesiones teniendo 30 años más o menos de promedio, no nos preparan para el día después, no estamos preparados para el día después, por más que salgamos de familias bien, mal, regular, de donde sea, no nos preparan, un día nos dicen, un día decimos, mejor dicho, hasta acá llegamos, y al otro día nos encontramos en la mañana en casa sin ninguna posibilidad, sin pocas cosas que hacer. Momentos difíciles, todos lo tenemos y lo tienen, hay gente que está pasando realmente por momentos muy difíciles, ídolos de casi todos los que están acá, porque todos seguramente los de Rosario tienen acá grandes jugadores, grandes ídolos de Central, de Newell, de todos los otros equipos, que no tienen esa posibilidad, que por ahí lo ven y decir, qué increíble, que lo estuvimos aplaudiendo hasta hace poco, y ahora este muchacho está caminando sin ninguna posibilidad. Este fútbol que generamos, lo que generamos, todos estos cuadros que estaban viendo, fíjense qué increíble, que están todos los cuadritos de todos lados, en último lugar los 270 millones de jugadores, que somos los que generamos todo eso, y que somos los que generamos, que esta bola tan gigante de dinero y de todo, de alegría para la gente esté circulando. Pero bueno, yo creo que se nos abre hoy una gran posibilidad, ojalá que los exjugadores nos juntemos todos, yo no tengo duda de eso por los mensajes y por las llamadas que tuve en el día, desde anoche hasta hoy, esperando de que se dé esta ley y que podamos avanzar lo más pronto en esto que se va a llamar Profur, Profur y que tengamos esa obra social que nos haga, que nos dé una ayuda principalmente a la familia. Gracias. Bien, ahora hará uso de la palabra el doctor Daniel Eduardo Vila. Buenas tardes. Primero quiero agradecerles la concurrencia, la presencia, la verdad que es una enorme satisfacción ver una sala con tanta concurrencia y tan calificada concurrencia, agradecerle la presencia al diputado Alejandro Rossi, agradecerle a la Universidad Austral, cuando, como dijo Gustavo, hace más de un año fui a buscarlos, se interesaron en el tema, se pusieron a estudiar y encontramos y descubrimos una cantidad de cosas que creo que nadie sabía que tenía el fútbol adentro, encerradas en su estatuto y en sus oficinas de la calle Viamonte. Agradecerle a Oscar Ruggeri por la inquietud de sumar a los exjugadores y darles una obra social, es un tema que ya yo lo había escuchado en varias ocasiones de parte de los exjugadores de fútbol y bueno, él tuvo la inquietud de liderar esto y con la figura de él, obviamente, esto yo creo que va a ser una realidad dentro de poco. Y será una realidad si encabezados por el proyecto del diputado Vargas Aignace, los legisladores de la Nación, los senadores y los diputados, logran que el Estado intervenga en esto. ¿De dónde surge esta necesidad de que el Estado marque algunas reglas adentro del fútbol? Bueno, surge del hecho de que la Asociación del Fútbol Argentino maneja, explota una franquicia, un derecho monopólico como es el fútbol. Hoy en la Argentina, para poder jugar, federadamente, hay que firmar para la AFA. Entonces, el hecho de que AFA sea una entidad privada, pero que explota monopólicamente una franquicia, hace que el Estado también tenga que poner reglas de juego. No reglas que tengan que ver con lo deportivo, sino reglas que tengan que ver con lo institucional, con el manejo institucional que se hace del fútbol. Y cuando arrancamos esta idea de buscar un cambio profundo, estructural en el fútbol, lo primero que se nos ocurrió fue definir qué era el fútbol. Pensemos de qué estamos hablando. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es el fútbol? El fútbol es, obviamente, es un deporte, sí, por supuesto. El fútbol también es un espectáculo. Sabemos que es un espectáculo que mueve a mucha gente. Y el fútbol es, fundamentalmente, aunque no lo creamos, un negocio. Pero no es un negocio cualquiera. Es un negocio que tiene algunas particularidades. Porque si simplemente fuera un negocio, cualquier persona que se dedicara a alguna actividad comercial, seguramente sería un extraordinario dirigente de fútbol. Y no es así. No alcanza con que a uno le vaya bien en la actividad privada, no alcanza con ser un buen comerciante, un buen empresario, para ser un dirigente de fútbol. El dirigente de fútbol tiene otros condimentos adicionales, mucho más complejos que el saber administrar. Porque en el fútbol lo que se administra es justamente una pasión. Y cuando uno administra la pasión, entra en un terreno complicado, porque es el terreno donde entran los sentimientos. En algunos países ya no se discute esto de que el fútbol es un negocio. Es un hecho sentado, está claro. En la Argentina aún, esto es un tema en discusión, justamente por el Estatuto de AFA. El Estatuto de AFA prohíbe que los clubes sean otra cosa más que asociaciones civiles sin fines de lucro. Bueno, y en el mundo no es así. En el mundo hay sociedades anónimas, hay lugares en donde hay asociaciones civiles que conviven con sociedades anónimas. En el caso de Chile, el gobierno sacó, el gobierno nacional dictó una ley por la cual obligó a todos los clubes a transformarse en sociedades anónimas. En España, también se dictó una ley obligando a todos los clubes a transformarse en sociedades anónimas, salvo a cinco, el Real Madrid, el Barcelona, el Osasuna, el... ¿cuál más, doctora Abreu? El Athletic de Bilbao. El Athletic de Bilbao y el... alguno más. Bueno, cinco son. Todos los demás son sociedades anónimas. En la ley que estamos propugnando, lo que impere es el principio de la libertad, que los asociados de cada institución decidan libremente qué quieren para su club. Pero que exista la posibilidad de que sean sociedades anónimas, porque hoy hay muchos clubes que están violando el estatuto de AFA con, como hacemos los argentinos siempre, una trampa, que son los gerenciamientos. Los gerenciamientos son sociedades anónimas encubiertas. Entonces, ¿por qué no blanquearlas? Al revés, blanqueándolas hay más posibilidades de controlarlas. Yo voy a abreviar mi exposición porque, bueno, ya la mayoría de los temas los hemos abordado de una u otra forma. Acá tienen un gráfico que muestra cómo está organizado el fútbol, donde se ve claramente lo que explicó el doctor Abreu. Solamente el 3%, ese pedacito tan finito de la torta, son los clubes directamente afiliados. Y la enorme mayoría del mundo fútbol, ese 97% que vemos en rosa, somos los clubes indirectamente afiliados. Los torneos, ¿cómo se organizan? Y tenemos en primera división, ahí está marcado también los azules, son los directamente afiliados, los rojos son los indirectamente afiliados. Y después se divide la competencia. Del lado de los azules compiten los directamente afiliados, que prácticamente son un torneo barrial, porque se juega en muy pocos kilómetros de distancia en Buenos Aires. Y ahí hay, fíjense ustedes, 22 más 20 más 18, hay 60 clubes que juegan ese torneo barrial. Ya vamos a ver enseguida cómo se distribuyen los recursos. Y cuando uno lo ve gráficamente es más impactante. Mientras que del otro lado, en el torneo argentino hay 24, en el torneo argentino B hay 48, y en el torneo del interior hay 260 y pico, 266 creo que son. Y finalmente, abajo del torneo del interior, tenemos las ligas provinciales, donde hay 2.555 clubes que compiten. Les pido por favor que se fijen en este gráfico, porque lo vamos a ver enseguida en términos de plata. O sea, de un lado 85 clubes, y del otro lado 2.906. ¿Cómo repercute eso en los ascensos? Vamos a ir rápido. Fíjense del lado un equipo que está en la D-Metropolitana, la última categoría azul. Un equipo que está en la D-Metropolitana tiene el 5,55% de probabilidades de subir. ¿Por qué? Porque tiene que competir solamente contra 17. Un equipo que está disputando el torneo del interior tiene el 0,37 posibilidades de subir. Es decir, es enorme la brecha. ¿Por qué? Y porque está disputando con 264 equipos más. Lo mismo pasa si vamos para arriba. En la C-Metropolitana, este torneo barrial, tiene el 5% de probabilidades de subir un equipo, de ascender. Compite contra 19. En el torneo argentino B, tiene la mitad, menos de la mitad, el 2,08. ¿Por qué? Y le toca competir contra 44, 46 instituciones. Lo mismo va sucediendo. Por ahí, cuando llegamos a la B-Nacional y la primera división es donde se torna más equitativa la competencia. Y porque un equipo que está en la B-Nacional compite contra 19, tiene el 10% de chance de ascender, considerando que hay dos ascensos directos. Y si a esto le quisiéramos dar más dinamismo aún, y en vez de dos ascensos y descensos directos, tuviéramos cuatro ascensos y descensos directos, aumentarían las posibilidades también de los equipos. Y aumentar las posibilidades, darle más dinamismo a los torneos, no es una consideración menor. Tiene una clara incidencia sobre la eliminación, la erradicación de la violencia, porque estamos desdramatizando el fútbol. Hoy esta ciudad, una parte importante, no sé si será la mitad más uno, la mitad menos uno, pero una parte importante de esta ciudad tuvo que sufrir el descenso de uno de sus clubes importantes. Y es una cosa dramática, se vive con dramatismo, porque es un castigo enorme. No es lo mismo jugar en la B nacional que en la primera división. Y ni qué hablar si a algún club le toca descender al argentino A o a la B metropolitana, donde hay ya solamente un ascenso. Hay 48 clubes que compiten por una sola posibilidad. O en el caso de la B metropolitana, hay 22 clubes que compiten por una posibilidad. Entonces ese dramatismo que tiene el fútbol hace que lo dramático que es lo deportivo se traslade a la tribuna, se traslade al hincha, porque sabe que le va a costar mucho volver. Espero que en el caso de Rosario Central, que es una gran institución, no le cueste. Pero es muy duro, es muy duro ascender. Entonces, en la medida que le demos dinamismo a los torneos, lo desdramatizamos y le sacamos violencia. Gracias por ver el video.